Bienvenidos a un nuevo video. Observemos la siguiente figura. A, B, C, triángulo equilátero de lado 9 centímetros. Tesis, el área sombreada, es decir, la que aparece punteada. Vamos a interpretar la figura. Como es triángulo equilátero, ¿qué podemos decir? Todos los lados son iguales, ¿sí? Vamos a marcarlos en la figura. El lado es L. Primero, reafirmar hipótesis, es decir, tener en cuenta la información conocida. Segundo, como es un triángulo equilátero, AB es igual a BC, es igual a AC y es 9 centímetros, es decir, L. Por lo mismo, triángulo equilátero, el ángulo en A, en B y en C, son iguales de 60 grados cada uno. Suma de ángulos interiores de todo triángulo es 180. 60 por 3, 180. Observemos que los puntos que tenemos marcados son puntos de tangencia. Entonces, vamos a decir que este es M, N y P. M, N, P, número 3, puntos de tangencia. Tocan la circunferencia en un solo punto. Y ese punto de tangencia tiene algo muy particular. El radio al punto de tangencia cae perpendicular, es decir, a 90 grados. Aquí vamos a tener también... ¿Sí? El punto de tangencia. Circunferencia con centro de O y radio R. Este también es radio. Punto de tangencia y punto de tangencia. Cuarto. ¿Qué es el área sombreada? Entonces, el área sombreada es la envolvente, el área del triángulo, menos el área del círculo. ¿Sí? Con centro no y radio R. En el área del triángulo, ¿qué podemos decir? Lupa en 1, base por altura, partido 2. Tenemos la base, pero no tenemos la altura. La altura de ese triángulo no lo tenemos. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Paso 5. Paso 5. Analizando lupa en 3, ¿qué decimos? A, B, C, triángulo equilátero. Entonces, como es equilátero, este lado es L, este es L y este es L. Vamos a observar las bondeadas del triángulo equilátero. Si nos paramos en el vértice en A, va a ser bisectriz. Entonces, este angulito puntico va a ser de 30 grados, este puntico de 30 grados, porque es bisectriz, puntico. Sabemos que este es de 60, este es de 60, ¿sí? Por ser equilátero, lo dijimos en el paso 2. Pero, como trazamos desde el vértice A, la altura, cae perpendicular, es decir, a 90 grados, sobre el lado P, C. Y es mediana y mediatriz de la base. Es decir, digamos que este punto es N. Este va a ser L medios y este va a ser L medios. Como esta es altura, A, N, llamémosla H. Ese es el paso 5, analizando lupa en 3. ¿Sí? Tenemos esa información. Paso 6. Vamos a decir, en el triángulo A, B, N, lo siguiente. El ángulo N, N, es de 90 grados. Es decir, este triángulo A, B, N, es un triángulo rectángulo. ¿Dónde? ¿Dónde? La hipotenusa, el que se opone al ángulo de 90, L. O sea, como es triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, que es este lado, es igual a un cateto al cuadrado, que es L partido 2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es la altura. ¿Sí? Aquí estamos aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo, A, B, N. ¿Sabemos qué? L, ¿Quién es L? 9. No, no dio la hipótesis. 9 partido 2, todo al cuadrado, más la altura al cuadrado. 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. Esta expresión, vamos a transponerla, es decir, le vamos a cambiar el signo. Quedaría, 9 al cuadrado, 81. Y 2 al cuadrado, 4. Está positivo, quedaría negativo, igual a H al cuadrado. Vamos a completar aquí la fracción con el 1 imaginario, por eso lo hacemos así. Observemos que en esta resta de fraccionarios, los denominadores son diferentes. Entonces, necesitamos sacar un común denominador, se saca mediante un producto. ¿Sí? Liberamos espacio. Decimos lo siguiente. Multiplicamos en cruz para el numerador. 81 por 4, 4 por 1, 4. 4 por 8, 32. 1 por 81. Aquí lo tenemos. Y el denominador, ¿quién es? 4. Esto es H al cuadrado. ¿Sí? H al cuadrado. 3, 24. Menos 81. 2, 43. Partido 4 es igual a H al cuadrado. ¿Cómo eliminamos ese 2 de exponente? Mediante una raíz cuadrada. Lo que hacemos a la derecha, lo hacemos a la izquierda, para no alterar la expresión. Aquí vamos a aplicar propiedad de raíz, de radicación. El índice 2, el exponente 2, son iguales. Podemos hacer esto. Entonces, ¿de dónde vamos a tener qué? 2, 43 partido 4, en una raíz cuadrada, esto es H, la altura. Realizamos esta operación, 2, 43 partido 4, le sacamos la raíz y nos da 7,8, estamos hablando en centímetros. Esa es la altura del triángulo ABC, que es equilátero. Entonces, vamos a decir, la altura del triángulo es base, lupa en 1, BC. Pero, ¿quién es BC? L, o sea, 9. Por la altura, 7,8. Realizamos ese producto y lo partimos entre 2. Les quedaría 9 por 7,8 partido 2, 35,1. Estamos hablando en centímetros y como es un área, son unidades al cuadrado. Ya tenemos el área del triángulo equilátero. Liberamos espacio. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Si tomamos lupa en 2, el área del círculo, pi radio al cuadrado, pero no tenemos el radio, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a... trazar O, B. Aquí, ¿qué vamos a formar? Un triángulo rectángulo. Entonces, decimos en B o N, el ángulo en N es de 90 grados, un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo donde, donde, la hipotenusa es el que se opone al ángulo de 90, B o, B o, al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos aplicando? El teorema de Pitágoras es igual a un lado al cuadrado, este lado que se llama cateto, BN, pero ¿quién es BN? BN es L medios, L partido 2 al cuadrado más este lado al cuadrado, pero este lado ¿quién es? es un radio, ¿sí? es un radio, muy bien, eso podemos identificar en el triángulo BN, listo, L lo conocemos, B, O, no lo conocemos, R, no lo conocemos, dejémosla ahí planteadita, ¿qué podemos decir? este ángulo que se forma aquí, como este es de 60 grados, este aquí es de 30 y este es de 30, ¿sí? son ángulos de 30 grados, entonces podemos decir lo siguiente, la tangente de 30 grados, si sacamos lupa en 4, está dado como tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, el opuesto, el del frente 1 y el adyacente raíz de 13, 1 partido raíz de 13, observemos que el denominador es una raíz, hay que eliminarla, ¿cómo? racionalizando, vamos, es una raíz cuadrada, multiplicar y dividir por la misma raíz, entonces quedaría, 1 por raíz de 3, raíz de 3, si multiplicamos estas dos raíces, ¿se repite cuántas veces? dos veces, nos vamos a encontrar la propiedad de erradicación, donde el índice y el exponente son iguales, la podemos simplificar, ¿qué nos queda? raíz de 3, partido 3, esa es la tangente de 30 grados, ¿sí? podemos decir, tangente de 30 grados, visualicémoslo de otra manera, raíz de 3, partido 3, ¿sí? pero, en la gráfica, si nos ubicamos en el triángulo Bonn, la tangente, el opuesto, el radio, sobre el adyacente, ¿quién es el adyacente? BN, pero ¿quién es BN? Lupa en 3, L medios, L, partido 2, vamos a trabajar esta, coloquemosla aquí, ¿con el fin de qué? vamos a completar la fracción con el 1 imaginario, entonces, los más alejados, los del chulo, son los extremos, los multiplicamos y da el numerador, 2 por R, 2R, los más cercanos, los del punto, los multiplicamos y da el denominador, que son los medios, L por 1, L, liberamos espacio, L por 1, L, pero, apuntemos este datico por aquí, que nos va a servir más adelante, el área del triángulo es 35,1 centímetros al cuadrado, ¿sí? entonces, eh, tenemos lo siguiente, tenemos lo siguiente, que, eh, raíz de 3, partido 3, es igual, 2R, dividido L, ¿pero quién es L? 9, vamos a despejar R, vamos a multiplicar en cruz, 9 por raíz de 3, es igual, 2 por 3, 6R, ¿qué está haciendo el 6 con R? multiplicando, pasa a dividir, 9 raíz de 3, partido 6, es igual a R, ese es el radio de esa expresión, la podemos simplificar, tercera de 9, 3, tercera de 6, 2, donde, nos queda, 3, raíz de 3, partido 2, eso es, el radio, de esta figura, retomando, decimos de que el área sombreada, es decir, el área del triángulo, ¿sí? de la figura envolvente, menos el área del círculo, va a ser igual a, el área del triángulo, ya la tenemos, 35,1, ¿sí? menos el área del círculo, lupa en 2, sacamos lupa en 2, que es, pi radio, 3, raíz de 3, partido 2, todo al, cuadrado, liberamos espacio, ¿sí? ¿sí? el área sombreada, 35,1, pi, este 2 como exponente, le corresponde al 3, 3 al cuadrado, da 9, ¿sí? le corresponde al 2, quedaría 4, y le corresponde al 3, vamos a tener, una expresión de esta forma, quedando 3, entonces, tenemos que el área sombreada, va a ser, 35,1, 9 por 3, 27, menos 27 pi, partido 4, ¿sí? podemos trabajar con el pi como el 3, 14, 16, ¿sí? entonces, al desarrollar este procedimiento, vamos a obtener que el área punteada, o el área, que vamos a desarrollar, nos piden 13,9, estamos hablando en, centímetros, al cuadrado, esta la sería, la solución, al modelo planteado, espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima, hasta la próxima.